hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y como ya sabéis esto es un canal dedicado a todo lo relacionado con el punto de cruz que bueno pues que os voy a decir que es mi pasión es mi es parte de mi vida no puedo pasar sin mi punto de cruz no puedo decir otra cosa hoy os traigo un vídeo de compritas de compritas que he hecho en la web de punto de cruz y arte puntocom que ya sabéis que aquí en españa es mi web de referencia porque como he dicho ya en muchos vídeos es una web que tiene de todo lo relacionado con el punto de cruz y nos tiene súper súper surtidas por lo menos a mí tiene todo lo que yo necesito de las telas y los tijeras kit accesorios bastidores bueno de todo de todo de todo de todo y como ya sabéis yo más o menos una vez al mes una cosa así hago una compra es compra deciros que es una compra pagada con mi dinero no es colaboración ni nada por el estilo es compra y más o menos lo que estaba diciendo hago una compra pagada por mí en la web una vez al mes y bueno pues viendo cómo está la situación que la verdad desde aquí doy todo mi apoyo a todos los ucranianos porque no me parece no me parece justo no me parece justo lo que están haciendo con ellos la verdad que estoy muy 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 preocupada sinceramente estoy súper súper preocupada pero bueno no quiero entrar en ese tema porque la verdad que es una cosa que me preocupa mucho y bueno pues los vídeos del punto de cruz es un poco para para evadirnos de todos los problemas que nos rodean así es que nada nada no 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 de verdad no voy a tocar ese tema porque es que si no entonces no nos vamos a evadir después de todo eso bueno lo que os estaba diciendo y bueno pues eso que como está la situación que está muy 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 complicada y viendo que está subiendo todo digo pues yo voy a hacer unas compritas voy a hacer unas compritas no vaya a ser que eso que suban todo 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 incluso lo del punto de cruz que no me extrañaría ni un pelo y digo bueno pues voy a ir voy a ir así comprando ahora he recibido esta esta comprita que os voy a enseñar que es grande cita como habéis leído en el título del vídeo y tengo en el carrito ya más cositas para para ya terminar de bueno terminar ya sabéis que para mí esto es mi único vicio la verdad tengo unas cositas en el carrito para comprar que bueno pues intentaré un par de veces cogerlas antes de que bueno pues de que esto no sabemos por dónde va a salir y bueno pues estoy haciendo así un poco de mirar que tengo es que ya a ver si os voy enseñando poco a poco porque aquellas cajas que visteis en al principio cuando yo cuando yo abrí el canal bueno pues esas cajas están otra vez las voy vaciando porque fui colocando lo que había en esas cajas en las estanterías pero bueno las cajas están otra vez llenas de aquí de tela de hilos de todo ya ya os iré enseñando bueno el caso es que punto y arte también ha recibido de las nuevas con colores nuevos y yo no me puedo resistir han recibido también que es nuevo no me puedo resistir no me puedo resistir bueno mirar lo que sí he hecho para adelantar es sólo abrir abrir aquí ya sabéis viene en esta bolsita y bueno deciros que esto pesa es que pesa que pesa y mirar viene este sobre y viene esta caja pero vamos que la caja ya os digo que está a tope a tope a tope así es que vamos a empezar a ver bueno voy a abrir los la caja para que veáis así un poquito un poquito mirar cómo viene llenita 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 y mirar la factura para que veáis una compra realizada por mí bueno voy a retirar esto y vamos a empezar por el sobre voy a retirarlo aquí eso sí un café un té un refresco cerquita porque me parece que es que la cosa va para largo bueno vamos a ver voy a abrir el sobre y a ver a ver lo primero que voy a enseñar aquí también viene en pelita perdonarme por el ruido mirar es este bastidor es de la de la casa murgen es de tornillo y es un bastidor de bueno deciros que se me olvidaba después de todo lo que os he metido al principio del vídeo los en todos los enlaces que estén disponibles os lo quedo en la cajita de información vale bueno a lo que vamos al bastidor bueno pues un bastidor de la marca de la marca murgen mirar es que yo no sé si ahí lo pone es poner murgen el número 2 creo que este es de 20 centímetros me parece hay otro más pequeño mirar es de los de la hendidura y bueno súper 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 yo siempre hago estos con todos los bastidores para ver si están bien pulidos y este por supuesto vamos súper 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 y veis tiene su hendidura y su hendidura sí que es verdad que así de los murgen de los cuadrados tengo todos los números de los de pinza de los de silicona pero de estos no tenía ninguno y tenía muchísimas ganas de de probarlo y bueno pues dije a ver a ver qué tal a ver qué tal funciona aparentemente creo que va a ir muy 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 bien porque tiene la hendidura igual que todos los murgen los de silicona tienen la hendidura los cuadrados también y a mí me encantan como tensan y este seguro que bueno mirar ahora con alguna tela lo voy a dejar aquí y vamos a probar como que tal tensa pero vamos yo os digo yo que a ver en cuestión de bastidores la casa nurge no no falla y la verdad que me ha gustado mucho ya os digo hay un tamaño más pequeño pero a mí este de 20 centímetros para mí es el ideal hombre si lo hicieran también otro tamañito un poquito más grande también me vendría súper súper bien bueno lo voy a dejar aquí porque mirar os voy a enseñar estas pelitas que me han enviado me han enviado y así lo probamos mirar aquí tenemos una lugana 28 premarcada deciros que según el fabricante estas marcas se van a lavar pero hay que lavar a una temperatura de 40 de 40 grados y bueno con un poquito de jabón y dándole un poquito según el fabricante no hay no hay ningún problema para que se vaya vale yo a ver si un día cojo un trocito pues mirar mismo de aquí un trocito de 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 esta lugana y y hago hago un vídeo con vosotras para ver si se van las las marcas a ver cómo se van las marcas se van lo que pasa es que a lo mejor pues tardan más de lo que de lo que podemos estar acostumbrados y bueno pues ya que tengo la telita aquí bueno os voy a enseñar a mí esta lugana de este tamaño del tamaño 28 que se llama Lugana Britney me encanta la verdad y mirar os voy a enseñar como ya de paso para aquellas que acaban de empezar en el punto de cruz como se pone un bastidor y para todas las demás que tal tensa este nuevo bastidor que he adquirido y a ver bueno pues se pone así aquí le podemos dar un poquito más al tornillo así lo tendremos que aflojar el aro de arriba y simplemente así y así ya está puesto y ahora ya lo único que tenemos que hacer es apretar pues lo que yo os decía no falla es que no falla me encanta me encanta me encanta me encanta me encanta me encanta mirar sí 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 me gusta mucho me gusta mucho ya sabía yo que bueno pues ya sabéis la casa la casa no es que no esto es a cierto acertar a lo seguro bueno pues ala lo voy a quitar de aquí voy a recoger aquí así porque voy a ir recogiendo según os voy enseñando porque si no luego de verdad chicas y chicos esto es un caos cada vez que hago un vídeo vosotras y vosotros no sabéis la que cómo queda todo esto luego tengo que ir recogiendo así es que prefiero y no mezclar unas cosas con otras porque luego ya no me acuerdo también de los nombres de las telas y todas esas cosas y así voy enseñando y también voy guardando porque es que si no es una locura bueno otra telita que os quiero enseñar mirar es este azul cielo bueno ya sabéis que yo soy una loca 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 de los azules y en esta ocasión es mirar es una Lugana Murano una Lugana Murano Murano quiere decir con 32 es decir que correspondería a una ida 16 y el color es el 503 y la verdad es que es 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 preciosa el azul si es que a mí el azul me vuelve loca es que no puedo evitarlo no lo puedo evitar mirar se ve súper a ver si quiere la cámara enfocar ahora se ve súper súper bien la trama y bueno últimamente ya lo sabéis por mis vídeos cuando no es una cobertura completa bueno y hay veces que cuando también pero vamos normalmente casi siempre siempre que no es cobertura completa me encanta me encanta bordar en en Lugana a ver ya sabéis que esto del punto de cruz también es un poco así como por modas y por fiebre y por todo eso ahora yo estoy en modo en modo Lugana por así decirlo padre mía de verdad vaya a decir que estoy como una cabra pero es que yo de verdad es que yo no puedo evitar mi mi pasión por todo por todo esto y bueno pues yo lo único que quiero compartir con vosotras es mi pasión por mi pasión por pues por el punto de cruz que queréis que os diga bueno y también tenemos esta otra que es una AIDA 16 color es un gris ahora lo saco de aquí y es el color 713 es un gris muy bonito un gris clarito muy 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 bonito es un trocito de es un trocito de muestra mirar que bien se ve la trama deciros que todas las telas que vaya a ver en el vídeo y en otros vídeos anteriores de punto de cruz y arte todas son de la marca SVAIGAR vale a mi es una marca que que desde que la probé me super encanta y bueno pues eso un trocito de tela gris clarita de AIDA 16 que está un proyectito así mirar así un proyectito de estos pequeñitos tiene que quedar monísimo y bueno eso es lo que había en el sobre y ahora vamos a lo que hay en la cajita ya os digo que hay también kits pero los kits los voy a dejar para después y mirar me pedí también esta Lugana es una Lugana que se llama Linda porque tiene un count 27 que quiere ser un count 27 mirar el count 28 corresponde a una AIDA 14 el count 25 corresponde a una AIDA un poquito más grande que un count 14 y este está un poquito un poquito por debajo de la AIDA 14 es decir estaría entre la 14 y la 16 las cruces a ver yo sé porque ya he bordado en Lugana las cruces en la Lugana quedan preciosas quedan muy muy bonitas pero también os tengo que decir que es la primera vez que yo tengo en mis manos un count 27 no sé qué tal quedará pero sé que va a quedar muy bonito y que la cruz va a quedar un tamaño pues eso entre una 14 y una 16 y bueno la verdad es que pedí un buen trocito que pedí un mirar aquí lo pone me pedí un trocito de 1,40 x 48 y este es el color 101 el color 101 es un blanco roto y el color 100 es un blanco puro mirad lo voy a sacar de aquí porque bueno tampoco no tiene mucho que ver pero bueno para que veáis mirad es que me encanta no la quiero no la voy a desdoblar mucho pero bueno para que veáis es este trozo doble y bueno tiene un buen ancho o sea aquí me salen por lo menos 3 o 4 proyectos y lo que sí quiero enseñaros es la trama que que se ve súper súper bien se ve fenomenal bueno pues esta es una tela como yo eh diría es una tela de pues de fondo de armario así la calificaría yo es decir una tela que sabemos que siempre que deberíamos de tener siempre porque porque es una tela que se puede utilizar pues eso con cualquier proyecto son telas esta es una tela básica a ver si lo puedo poner aquí que que deberíamos de tener pues esto siempre en en reserva y bueno pues esta luego pedí a ver voy a retirar esto de aquí porque si no mirad bueno mirad me ha llegado una madejita de de lucas verde ahora la vemos luego pedí esta este color que que no lo tengo y eh es una Lugana Britney es un count 28 es decir correspondería a una ida 14 el color es 786 y el trozo que yo he comprado ha sido de 70 por 48 vamos a sacarlo bueno mirad mi madejita de color verde es el número 200 200 a ver bueno si quiere enfocar porque esto de verdad enfoca cuando quiere bueno es el número 241 de la casa Lucas y ahora vamos a la tolita qué bonita es y a ver os voy a describir mirad el color color es el que estáis viendo casi que el que estáis viendo ahora mismo en vosotros y vosotras es un color que no es ni marrón café con leche ni gris es un color que está entre mezcla de los dos y es un color precioso a mí a ver qué os voy a decir estos colores así neutros a mí me gustan muchísimo porque sí que es verdad que va con cualquier que podemos bordar que podemos poner cualquier bordado en esta en estas telas sin embargo con telas con colores más más fuertes o más oscuros bueno pues ya hay que ver qué colores vamos a utilizar para bordar el proyecto y a ver qué tal combinan pero bueno en este tipo de tela en estos colores neutros yo creo que cualquier bordado le va a ir bien y bueno me encanta es que qué os voy a decir es que me encanta me encanta mirar y como todas se ve súper bien bueno pues esta es otra la marecita ya la voy a quedar fuera para meterla en mi cajón de hilo pero las telas sí que las voy guardando cada una en su bolsa porque si no luego no me acuerdo a ver otra telita que me pedí mirar es esta es una pasada de bonita es una tela oscurita en este caso en esta ocasión es una Lugana nunca un 25 el trocito que yo he comprado ha sido 46 por 48 para probar a ver qué tal era el color y bueno en fin esas cosas y el color es el 70 25 y a ver esto de que de que nos ponga aquí el tipo de de tela tamaño color me encanta porque la tela cuando vayamos a utilizarla ya sabemos que cae en todo y a ver cómo os explico es ese color exactamente el que estáis viendo es un verde es un verde caqui caqui un verdecazo entre mezcla de los dos wow es que es precioso me encanta este color bueno madre mía qué color no me gusta decirme qué color no me gusta mirar aquí nos coge un señor proyecto un señor proyecto y bueno pues la trama si es una Lugana 25 imaginaros pues se ve de espectáculo de espectáculo ya sabéis que antes de de bordar yo os aconsejo que le paséis siempre el cizaz a la a la tela para que no para que no se salgan los los hilitos bueno pues este es uno que este es un color que ya os digo creo que lo han traído es novedad y y yo no yo no lo tenía lo voy a quedar aquí porque he pedido otro que puede ser parecido pero no no lo es no tiene nada que ver mirar es mirar veis son los dos verdes porque son verdes pero este es un verde oscuro un verde ya os dicho caza kaki y este es un verde clarito muy muy bonito esta de esta esta no es novedad esta ya os la he enseñado yo en otros vídeos pero bueno por si no la habéis visto os la voy a enseñar de hecho en este color de tela yo tengo empezado un proyecto y y me encanta me encanta el color también aunque es un verde pero es un verde clarito es un verde como el anterior pero muy clarito entonces para mí es un color también neutro y como me gustan tanto y ya la tengo la estoy probando en un proyecto que estoy bordando en él en un proyecto de una silla de así de Halloween calabaza no sé si os acordáis bueno pues en ese proyecto y me encanta entonces quiero empezar bueno una una amiga y yo queremos empezar unos proyectos de otoño y creo que este color le va a ir muy bien con esos tonos marrones naranjas bueno ya os enseñaré entonces cogí y me pedí este trozo es muchísimo más grande me pedí uno cuarenta por cincuenta es una Lugana veintiocho y el color es el setenta noventa y cinco y mirar 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 es un trocito un buen 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 trocito y como siempre se ve súper bien la trama así que bueno aquí ya tengo pues eso son el del proyecto que os hablo que quiero empezar con esta amiga serían en principio vamos a hacer uno pero hay otro que hace pareja que ya también tenemos el el gráfico digo bueno pues me voy a pedir un trocito más grande o si para hacerlo los dos en la misma tela y si no bueno esta tela también son de esas telas que que bueno que podemos ver poner bordar cualquier proyecto en ellas bueno pues de telas hemos acabado vamos con tijeras si he pedido tijeras en el carrito que tengo ya previsto para la próxima compra también tengo tijeras porque son todas de la misma marca son de la marca premax yo ya tengo tijeras de esa marca las he estado probando y que os voy a decir me encantan además son tijeras que están garantizadas para 25 años o sea que sabemos que son tijeras pues eso para toda la vida bueno lo primero que os voy a enseñar eh a ver no es una tijera exclusivamente o dedicada exclusiva al punto de cruz además yo no la he pedido para el punto de cruz es este corta hilos eh a ver ya sabéis que yo hago mucha costura creativa y eh siempre donde yo tengo todas las cosas a ver tengo varias tijeras pero siempre como los voy cambiando de sitio según me voy poniendo un en la mesa de corte o en donde tengo la máquina de coser o en la tabla de planchar pues es un jale entonces y además yo quería tener un corta hilos que fuera como si fuera una tijera de las tijeras que tenemos normales para cortar la tela de estas tijeras metálicas y dándome una vuelta por la web vi estas digo pues ya está lo justo porque llevan esto que es para poner para meter el dedo pero que yo no voy a meter el dedo yo voy de aquí voy a poner una cinta y la voy a utilizar para colgármela así ya no tengo problema de ir buscando tijeras por todo el sitio por donde voy por donde voy cosiendo bueno mirar a ver la voy a sacar de aquí nada es de la casa premast la casa premast es una casa italiana y un poco más os puedo os puedo decir que es de alta calidad que está fabricado con el mejor acero tatatatatata vale bueno pues mirar mirar como es y a ver esto sería así pero yo no voy a yo estoy acostumbrada a esto y a ver si hay por aquí un trocito de tela de tela de tela ahora mismo vengo que voy a por un cachito de tela bueno pues ya estoy aquí y además mirar bueno es una pasada y a la punta si corta la tela a la punta imaginaros mirar para que veáis que lo ha cortado si corta la tela a la punta imaginaros como cortará los hilos y bueno pues eso que tenía muchísimas ganas de tener un corta hilos que fuera pues al estilo de una tijera de toda la vida así es que bueno esta ya ni la meto en la cajita ni nada porque esta ya va para ponerle la cinta para colgar para ponerla al uso que estaba deseando deseando que me llegara otras tijeras ahora estas ya sí son exclusivas para bordar para el punto de cruz mirar son estas que están dorada dicen que es la línea dorada o creo algo así bueno de la misma marca y nada es lo mismo la voy a sacar de aquí me encanta y bueno diréis madre mía con todas las tijeras que tienes pues sí pero no tengo no tengo todavía tijeras suficientes porque yo ya sabéis que a mí me gusta cada proyecto que tenga sus sus cosas necesarias para bordar porque si a mí me da por llevarme un proyecto algún sitio que yo tenga mis tijeras mis hilos mis marcadores todo lo necesario esas son unas mirar las voy a quedar aquí porque es que tijeras pedí varias pedí estas súper preciosísimas que es en color azul mirar el diseño como podéis ver es en lo mismo es el mismo diseño nada más que cambia el el color que estas son azules son exactamente las mismas la verdad es que no pesan nada son súper manejables bueno no voy a no voy a ir a por hilos para ver cómo cortan porque esto es como los bastidores esto es a cierto a cierto seguro y estas la verdad que muy muy me encantan ya sabéis como el color azul es mi preferido pues como no me van a gustar bueno pues estas son unas estas si las estas si las estoy aquí guardando hasta que las ponga en nuevos proyectos que quiero empezar y luego pedí estas que son de de colores y que también es el mismo exactamente el mismo diseño son las tres el mismo diseño nada más que lo que cambia bueno entonces mirar qué bonitas son pues nada es la decoración esta son las tres exactamente exactamente iguales bueno pues de tijeras mmm ya está y ahora os voy a enseñar el los kits que he pedido son dos novedades y bueno vamos a empezar por el pequeño y el grande lo vamos a quedar para después a ver el pequeño es una temática que que me gusta mucho porque es una temática así un estilito un estilito un estilito vintage y a ver yo no soy de flores pero es que el conjunto este de vintage con todo lo que tiene que me encanta es de la casa lucas mirar y es esta preciosidad mirar esto aunque aquí lo ponen como como si fueran floreros a mí me recuerda yo de pequeña que ya os he contado que bueno pues que pasé largas temporadas en el campo con mis abuelos cuando yo era pequeña pues no en el campo no había agua corriente era agua de pues del pozo y para lavarnos las manos teníamos una palangana una palangana es como si fuera un cubo así grande y teníamos esta jarra que también era bien grande metálica donde echábamos el agua y luego la echábamos en la palangana para lavarnos las manos la cara y me recuerda mucho a eso bueno es que me encanta y el conjunto este de él aquí con el farol este es que me encanta me encanta y así estilo así metálico de acero no me digáis que no es precioso como estáis viendo no es cobertura completa Lucas trabaja con eh tela de la marca Sveigar yo le voy a cambiar la tela lo voy a hacer en una lugana y la tela esta Sveigar ay perdón y la tela esta Sveigar pues eh la utilizaré y la utilizaré para hacer otro proyecto que sea de cobertura completa y eh bueno mirar lo que trae es eh eh cruces completas a dos hebras punto lineal a una hebra y a dos la tela Sveigar 16 en blanco eh Lucas siempre trabaja con hilos de la casanchor que ya sabéis que a mí esos hilos me encantan para lo pequeñito que es trae 30 colores tiene una dificultad de 3 y mide 21 por 19 el bordado la tela que que ponen es eh mucho mayor y siempre ponen mucho margen la verdad de de tela y bueno pues en principio el el gráfico se ve así todo en blanco y negro bueno y trae nuestras agujitas vamos a abrirlo que estoy deseando verlo además cae todo es todo en colores pastel y a ver a ver si lo puedo sacar de aquí ahora bueno vamos a ver a ver cómo viene el gráfico uff madre mía que bien se ve el gráfico enorme me encanta me encanta guau que bien se ve eso sí bastante punto lineal y vamos a ver aquí está la leyenda que bueno esto es lo mismo lo mismo de siempre así es que no me voy a parar a a explicaros la leyenda porque ya lo explican muchísimas veces si si necesitáis que os explique alguna cosita me lo decís y en el próximo vídeo que recibiré también que quiero comprar otro otro kit de que también es nuevo ya o os cuento lo bueno que tiene Lucas aparte de poner todas las leyendas que también no ya no antes antes Lucas ponía el número correspondiente a al color de anchor pero ya estoy viendo que en estos nuevos ya no lo pone lo que pone bueno pues es el número de cruces que tenemos que bordar con cada uno de los colores así es que bueno pero no os preocupéis porque como habéis visto en los vídeos finalizados tanto Lucas como Leti ponen muchísimos hilos demás por si nos confundimos y tenemos que deshacer porque cada una cada persona tiene su forma de bordar unas gastamos más otras gastamos menos y ponen siempre muchísimo hilo o sea que por eso no os preocupéis y luego mirad este es el trocito de de tela que lo que sí hay que pasar el pespunte el sobrehilado y los colores wow los colores son preciosos mirar mirar qué colores qué grisáceos qué marrones y todos mirar veis siguiendo todos eh bueno pues eso las mismas las mismas tonalidades me encantan no hay que ser mirar qué colores mirar no me digáis lo estoy enseñando al revés así no me digáis que no son unos colores así tonalidades así pasteles muy pues eso muy como yo diría muy cuqui es que son unas tonalidades muy muy al estilo de cuando yo hacía la pastelería creativa entonces por eso es que encima me recuerda eso veis todo aunque hay algún color así un poquito más fuerte que otro pero todo en en así una consonancia que que me encanta me encanta bueno pues voy a recoger y ahora sí que os voy a enseñar la joyita de de la corona bueno y el otro kit es eh de estos que a mí me gustan de estos así ya más grandecitos ya os voy diciendo que es cobertura completa así que a este no le cambio la tela y eh sí que le voy a hacer un cambio pequeñín ahora os voy a decir en en que el anterior era de la casa Lucas y este es de la casa E Leti y os voy a ir enseñando así poquito a poco porque es súper bonito mirar ahí esta parte ahí con la casita para para los pajaritos una pequeña fuente a ver si es que hoy la cámara mía una pequeña fuente ahí que están viviendo los pajaritos unos patitos por aquí unas sillas para sentarnos tranquilamente y relajarnos y disfrutar simplemente de la naturaleza y y de los sonidos de la naturaleza con eso sí ahí hay unos vasitos de en este caso yo creo que es una un refresco de naranja otra casita ahí con una con una sombrilla otra casita madre mía ya me gustaría a mí tener esta casa pero no es una casa es como un no sé si una casa un granero no sé y bueno seguimos mirar esa puerta ese arco mejor dicho hacia hacia el jardín con todas las cositas apoyadas ahí de haber estado trabajando y cuidando ese maravilloso jardín una carretilla llena de macetas y de y de flores qué bonita y otra casita y al fondo que tiene su chimenea encendida porque bueno el cielo barrunta que que la tarde yo creo que se avecina para estar sentaditas en esa casita o en esta bordando tranquilamente sin parar qué bonito es no me digáis que no es súper precioso me encanta eso sí no sé por qué me da la sensación que esto tiene confeti a tu tiplén pero bueno a mí eh poquito a poco eh lo voy haciendo y ya está os he dicho que que hoy le voy a hacer un pequeño cambio el pequeño cambio va a estar ahí en esa bandera americana que en lugar de rojo y blanco pues le voy a cambiar los colores no sé ya veré a ver qué qué dos colores utilizo algunos que me gusten a mí que en una bandera neutral a ver que a mí lo americano me encanta pero hombre que estoy en España entonces mmm podía ponerla española la verdad pero es que no pega mucho con el conjunto del bordado porque sí que es verdad que el conjunto del bordado es un estilo así más americanizado entonces yo le voy a poner dos colores que a mí me gusten y que no sea una bandera de o por lo menos pretendo que no sea una bandera de ningún país y ya está vamos que va a ser mi propia bandera así bueno vamos a los datos técnicos mirar se hace todo a cruz completa dos hebras y punto lineal a una viene en una ida 16 color blanco los hilos son anchos 57 colores mamma mía un nivel de dificultad 4 yo hubiera puesto un nivel de dificultad 5 porque esto tiene que estar cargadito cargadito de confeti la dimensión del bordado es 48 por 33 ya os dije yo que que telita y el gráfico es así que es de los que a mí me gusta vaya tela marinera con la cámara hoy ahora el gráfico es así que es de los que a mí me gustan que están en blanco y negro y en blanco y en color porque a mí me gustan así porque me bien me guío muy bien así y la agujita bueno pues vamos a abrirlo a ver vamos a ver a ver si puedo sacar todo esto porque como no es un un kit pequeño pues a ver mirar para que vayáis viendo cómo es el gráfico y vamos a ver se ve muy muy bien es como a mí me gusta y encima es papel papel que yo esto lo agradezco porque así puedo tachar con con lápiz con lápiz negro o lápiz de color que a mí me gusta mucho así y bueno pues mirar en esta ocasión la verdad es que yo creo que es que han cambiado porque el eti antes no ponía el número de color de anchos quien ponía el número de color de anchos era lucas y ahora lo han cambiado ahora lety si lo pone y lucas no mirar este es el gráfico es muy el gráfico la leyenda es muy intuitiva no hay es que todo es todo a cruces de dos hebras y el punto lineal es a uno o sea que aquí no hay no hay nada que explicar y lo que estaba diciendo mirar aquí pone en esta columna el color que pertenece cada símbolo el número del color de anchos que pertenece cada símbolo en esta columna como lucas pone de cada color cuántas cruces tenemos que bordar y esta columna que es nueva añadida es el nombre del color pero bueno eso yo creo que tampoco no es que nos interese que nos interese mucho la telita es vaigar madre mía qué pedazo de proyecto mirar así bueno es que no cogen cámara por ahí por ahí por ahí por ahí por ahí y hasta ahí 16 que se ve muy bien pues nada habrá que porque ya sabéis que yo lo marco la tela para guiar me mejor y no con intentar confundirme lo menos posible las agujitas que en el anterior de lucas se me ha olvidado sacarlo pero bueno es igual viene una aguja de bordar para hacer punto de cruz una aguja para el punto lineal y el enhebrador y los colores bueno aquí hay una gama de colores impresionante súper diferente uno de otro pero porque claro tiene muchísimas muchísimas flores bueno mirar mirar la barbaridad de hilo que hay ahí estos son porque son en los que con los que más cruces hay que bordar os voy enseñando de mayor a menor y veis veis que es que lo que me estaba diciendo que que cada uno pues que trae un montón de colores todos que no van a ver que no van que es todo lo que todos los colores que se necesitan para abordarlo pero que no es como el proyecto anterior que era todo así muy en consonancia porque claro va todo con las nacionalidades aquí al haber tantas flores tanto jardín pues claro evidentemente pues hay mucha variedad de colores y bueno aunque el otro también tenía variedad de colores pero el otro era pues eso todo en la misma línea y esto pues pues no porque tenemos mirar desde un malva un azul un marrón un verde clarito un color berenjena un color nazareno oscuro un amarillo mostaza potente gris bueno si es que mirar veis lo que estaba diciendo guau qué colores tan bonitos no me digáis que no y bueno es un vídeo de estos de esos largos 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 deciros que bueno pues que espero que hayáis estado un ratito entretenidas que bueno pues que mientras que hayáis estado viendo este vídeo os hayáis podido evadir pues de todos los problemas o sin sabores que tenemos a nuestro alrededor que bordéis mucho 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 que eso nos hace muchísimo bien que disfrutéis de vuestro bordado y sobre todo hacer lo que os haga más felices espero veros en mi próximo vídeo y si os ha gustado este vídeo darle un dedito para arriba adiós